La sexualidad en la adolescencia es aquella en la que el joven se desarrolla física y mentalmente, en una oportunidad de asumir una conducta de responsabilidad con información clara para prevenir enfermedades e infecciones, así como embarazos no deseados, es lo que conversamos con una especialista en Vos es Jóvenes, viernes, 13 horas. El Canal de Morelos